¡Ey! Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza y vamos a continuar, estamos aquí con el Granada, estamos en el mes de septiembre y vamos a tener partidos hoy de Europa League, vamos a tener Liga y vamos a tener fichajes, al menos uno al menos uno porque tengo aquí un mensaje del acuerdo para la venta de quién a quién vamos a vender, estoy un poco perdido a Carlos Neva por 10 millones al Galatasaray pues sí, pues sí, me parece una buena venta, 10 millones más lo que tenemos ahora, que son otros 10 millones, serían 20 millones con 20 millones nos daría para traer un lateral en condiciones, la verdad pues sí, la verdad es que sí, me parece una buena venta de un jugador que tampoco tiene un gran potencial, sí, que está bien vendido bien, pues con esta venta vamos a avanzar y tenemos un partido ahora de Europa League, nos enfrentaremos a la Roma que ya ganó su primera jornada, también lo hicimos nosotros Vallejo siete días fuera lo justo para perder es el partido contra la Roma y el partido contra la Mallorca que ojo que es partido duro ese es partido duro ese del Mallorca, porque en Mallorca ya vimos que era nuestro rival directo prácticamente sacar a los titulares en los dos partidos lo veo un problema y ganar a la Roma me parece poco probable yo soy sincero me parece poco probable ganar a la Roma, van a jugar los suplentes suplentes os vais a enfrentar a la Roma y vamos a confiar en que es nada, vais a perder vais a perder, pero es que los titulares también, así que me da igual, mira, somos peores que la Roma lo más probable es una derrota y el Mallorca es rival directo en la liga, así que conviene ganarles en ese partido después de empatar también en la primera vuelta, ¿no? en ese primer enfrentamiento que tuvimos contra ellos vamos con los suplentes y ya está, tío, hay que intentar luchar contra la Esparta de Praga y el Transportsport contra la Roma, poca cosa contra la Roma, poca cosa poca cosa vamos a ver por ello la Roma que ganó la Esparta de Praga en la primera jornada y que nos va a ganar ahora a nosotros 3 a 0 no hay que preocuparse, no es nuestra liga nuestra liga es el Esparta de Praga y es el Transportsport bien, subamos 19 puntos, 16, suma el Mallorca que está en esa quinta posición o sea, tan solo 3 puntos nuestros y vamos a ver, porque la idea, la idea es ganar, ¿eh? la idea es ganar, tenemos 3 mensajes Nero ha venido por 10 millones esto, bueno, jugadores internacionales que tenemos y el próximo partido es crucial, Ruiz Silva, tranquilo, que vas a jugar tranquilo que vas a jugar y que vamos a ganar contigo Vallejo se lo va a perder por lesión el resto va a ser el once titular que nosotros tenemos para enfrentarnos al Mallorca el Almería ha jugado su partido y ha perdido cosa que nos viene bien, estaba ahí un poco molesto y vamos contra el Mallorca, ¿eh? vamos contra el Mallorca en este partido clave en nuestra lucha por la tercera posición juega Lozano de central, no sé por qué y ganamos 0-1 y está con gol de Carlos Neva que tiene un pie fuera, de hecho no tiene un pie fuera es que está ya vendido tiene, tiene pie y medio fuera está a la espera solo de que llegue el mes de enero para irse pues 0-1, ganamos contra el Mallorca buena victoria porque el Mallorca es el rival que vamos a tener por la tercera plaza también el Almería, parece que se puede meter ahí un poco la pelea pero el Almería creo que se va a caer en algún momento creo que ha tenido una buena racha pero creo que es peor equipo que el Mallorca y peor equipo que el nuestro bien con 10 partidos disputados ya empezamos a distanciarnos un poco ya metemos 3 al Almería, 6 al Mallorca y mantenemos una distancia de 4 con el Betis el Betis, a ver 4 puntos es remontable pero es que en los enfrentamientos directos contra el Betis no veo posibilidad de sumar puntos sinceramente y si no sumamos puntos en esos enfrentamientos directos no vamos a tener oportunidad de de remontar al Betis esos 4 puntos que ahora mismo tienen ventaja es que ya no solo es que es que un empate a ver, empate lo mantendría ahí en esos 4 puntos pero no veo ni siquiera capaces no los veo capaces de de conseguir seguir un empate y eso ya si que lo complica todo este informe ha venido flojo no lo siguiente vaya creo que es el último voy a fichar a los jugadores porque tengo espacio y porque creo que es el último pero nivel flojo flojo nivel flojo flojo el de estos juveniles vale vamos a continuar y ahora ahora toca el Sevilla ahora toca el Sevilla es una jornada problemática porque si perdemos y Almería y Mallorca gana Almería no se empatará y en Mallorca se quedará 3 y eso pues hombre bien no está bien no está eso ya lo digo yo eso es un problema Granada por cierto que a día de hoy que estoy grabando yo este vídeo está tan solo a un punto del Europa League ojo al Granada la temporada que está haciendo que en mi vida real en mi en mi momento de grabación de este vídeo ganó ayer 2-3 a la Real Sociedad increíble el mayor el Granada perdón lo que está consiguiendo esta temporada tío recién ascendido y luchando por Europa prácticamente hasta el final bien vamos a enfrentarnos ahora al Sevilla posibilidad de sumar puntos 0 Granada por Sevilla en casa en los cármenes vamos a por el Sevilla y nos vamos a llevar un gol bueno tampoco ha sido no ha sido una goleada ni mucho menos es una derrota sí pero ha sido un 0-1 no es nada espectacular no nos han pegado un repaso simplemente pues una derrota como tenía que ser porque el Sevilla es un equipo claramente superior al nuestro pero una derrota sin más por un gol no estoy no estoy decepcionado ni mucho menos que en este resultado bien vemos la Europa League dejamos ya la Liga a un lado durante un momento para centrarnos en Europa en la Europa League vemos que tenemos agarrado 6 puntos nosotros con 3 y el Esparta de Praga y el Transports han empatado entre ellos cosa que claramente nos beneficia a nosotros si nuestros competidores se dejan puntos los dos es bueno para nosotros evidentemente ahora mismo se encuentran a dos y nos enfrentamos al Esparta de Praga en la última jornada de la primera vuelta a ver sé que la prioridad es la Liga y todo eso pero a ver ya que estamos podríamos intentar ganar este partido y podríamos intentar meternos en 16-A cosa que no veo super difícil pero que es algo que se puede hacer si jugamos aquí con los titulares podría yo jugar manualmente contra el Tenerife con los sub-20 y así pues más o menos sumamos esos esos tres puntos de Liga y yo creo que estaría bastante bien me dice el juego que pongas que suba el capitán ¿quién está el capitán? el capitán estaba soldado yo soldado lo veo más líder que a Vallejo ya me loco un jugador con la experiencia de Roberto Soldado y que rinde como está rindiendo Roberto Soldado a los 34 años creo que debe ser el capitán diría yo que es uno de los líderes del vestuario vale he contestado a esa pensando que iba a ser la buena y no esa era una respuesta de mierda que ha bajado la moral de los jugadores y de y de todo vale hay partido contra Esparta de Praga y vamos con todo tío con el soldado con el soldado a tope con el soldado a tope no tenemos jugadores aquí entre los máximos goleadores quizás algún día llegara bien para eso es necesario ganar y golear si puede ser Granada y Esparta de Praga en el flamante los cármenes en casa y pensaba que ya había llegado ahí al máximo a la barra no ha llegado 0-0 no hemos no hemos aprovechado no hemos aprovechado mira que comenzamos bien el grupo ganando al transport pero no hemos aprovechado no hemos aprovechado para nada esta oportunidad de distanciarnos de Esparta de Praga de distanciarnos también del transport que seguramente habrán perdido contra Roma no hemos aprovechado la oportunidad y esto nos puede costar la eliminación nos puede costar claramente la eliminación bueno toca el Tererife ahora el Betis que se sitúa ya 7 puntos tengo yo un partido menos pero son 7 puntos el Mallorca que me empata en la clasificación con un partido más también y el Almería que mantiene esa distancia de 3 el Almería que no está no está Almería está perdiendo puntos y eso es bueno para nosotros ya lo decía yo que el Almería no iba a aguantar mucho el ritmo tenemos que ganar al Tererife vamos a jugar contra el Tererife y sin más creo que está todo bien todo correcto y yo que me alegro vamos a usar el partido en el plano entre los carnes contra el Tererife allá que vamos a enfrentarnos al Tererife en esta jornada 12 más o menos será Flamante los Carmes hostia no me acordaba que yo lo había cambiado al nombre del estadio hostia no me acordaba pues bueno pues oficialmente estamos en vivo desde el Flamante los Carmes vale vamos a jugar contra el Tererife y a tope ojo como ha entrado ese tirito de Carlos Fernández esa rosca que entra muy bien bien Carlos pues bien Carlos se va a quedar solo y Carlos que no falla 2 a 0 de nuevo Carlos que se cuela bien y Carlos que toca el palo ha tocado el palo ese tiro pero no no ha cogido puertas acaba no bueno si debería acabar la primera parte no sé por qué no ha pitado el final hola pitas tiempo ha cumplido hola gracias 2 a 0 vamos al descanso contra el Tererife en un partido que estamos bueno jugándolo bien más o menos ya acostumbrando un poco a las cadencias de este equipo no realmente estoy jugando a tirarle balones a Carlos Fernández no es que no puedo jugar mucho más la verdad balones a Carlos Fernández y Carlos Fernández que es uno de los jugadores con más calidad de este once pues ese es que de momento soluciona el partido Carlos otra vez Carlos otra vez Carlos otra vez 3 a 0 hat-trick de Carlos Fernández que bien Carlos que bien Carlos escándalo para David Turbul que entra y marca el cuarto joder fue bolazo de Nujas 5 a 0 pues con esto se va a acabar el partido ganamos 5 a 0 el Tererife partido fácil cómodo con un hat-trick de Carlos Fernández partida hasta el suyo y jugador que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta para intentar ficharlo cuando acabe la sesión creo que creo que lo intentaremos fichar y para intentar ficharlo sería conveniente no entrenarlo demasiado si esto va en serio porque cuanto en cuanto a la media tenga más caro me costará la próxima temporada traerlo al equipo un hat-trick no soy todos los días no, no partidazo de Carlos Fernández jugador importante sin duda algún consejo para el Tererife pues que mejor defensivamente ha habido muchos huecos muchos huecos del Tererife sobre todo la primera parte y el inicio de la segunda Carlos Fernández se ha colado como ha querido por detrás de los centrales muchos huecos muchos huecos entre centrales no sé si estaba jugando incluso con defensa de 3 no sé si estaba jugando con defensa de 3 y el central del medio estaba fallando o estaba jugando con dos centrales y había mucho hueco entre ellos no sé cuál es la opción correcta la verdad vale pues con esto con esto con esto con esto tenemos 25 puntos seguimos a 4 del Betis tenemos 3 más que el Mallorca y tenemos 6 más que el Almería de momento esa tercera plaza parece que puede ser nuestra pero ojo que viene el Betis que el Mallorca ha ganado y suba ya los mismos puntos que nosotros y que esto puede significar problemas el Betis a ver ¿qué podemos decirle del Betis? del Betis podemos decir que son mejores que nosotros que perdimos por un gol como bien ha dicho ahí en el primer partido y que volveremos a perder eso es lo que podemos decir del Betis se llama Realizas es un partido muy difícil si puntuamos sería histórico sería histórico puntuar sería la primera vez que puntuamos contra el Betis y estaría bien puntuado contra el Betis pero lo veo muy difícil Betis-Granada 2-3 era difícil era difícil somos peores que el Betis vale hay que saber que ahora mismo somos peores que el Betis pero tenemos margen de mejora tenemos margen de crecimiento vamos a crecer más rápido de lo que va a crecer el Betis eso tenerlo clarísimo y no sé cuánto tardaremos en competir contra ellos pero llegará un momento en el que podamos competir contra ellos Vogel 3 meses fuera pues tócate los huevos pues tócate los huevos no voy a poner a Tabare voy a poner a Fulquero Fulquero mira parece que no vas a hacer nada y al final lo vas a hacer porque Vogel se ha lesionado 3 meses he visto me ha parecido ver que si querían 3 meses 2-3 meses Vogel fuera y yo arriba yo arriba tapando cosas mejor abajo que tapo menos pues nada Fulquero será titular hasta que se recupere estamos en el mes de noviembre inicios del mes de noviembre en Mallorca me empata en puntos el Cádiz ahora mismo está a 4 con un partido más el Almería está a 6 con un partido más también eso no está ni tan mal hay partido contra las Palmas hay bastantes días hasta el siguiente que será contra la Esparta de Praga duelo clave en la Europa League y el equipo físicamente está más o menos pero prefiero al equipo más o menos que a los suplentes prefiero más el equipo más o menos que a los suplentes y contra las Palmas el equipo más o menos es capaz de ganar por 3 goles a 1 un doble te va a caer otro gol de Roberto Soldado el Betis y gana al Mallorca eso nos viene muy bien y el Sevilla gana al Málaga eso ya me da un poco más igual ¿cuánto punto lleva el Sevilla? ¿sevilla ha ganado todo? la verdad que no lo sé no me he fijado quizás sí probable que sí tenemos ahora la posibilidad de entrenar jugadores a ver a quién entreno yo aquí a ver a quién entreno yo aquí estoy mirando a quién me puede interesar entrenar están para caer va a caer claramente va a caer claramente me interesa entrenarlo y que entrena de definición importante vale Turbul sube 72 de media eso está realmente bien Acev tiene 74 por ejemplo que es titular ahora mismo en cuanto Turbul llegue a 74 será titular y Van Drongelen tiene 74 Domingos Duarte tiene 75 así que Van Drongelen también está cerca de ser titular Eteki Eteki también Eteki podría ser titular ya pero bueno vamos a esperar un poco naipaiza y el tema de Agu con Carlos Neva pues también más de lo mismo al final todos estos jugadores que estamos fichando que son promesas son jugadores que tienen buen potencial y que igual empiezan de suplentes algunos ya son titulares otros han empezado de suplentes pero van a ser titulares todos bueno todos menos Caicedo Caicedo va a caer claro son dos jugadores que he fichado yo son dos jugadores jóvenes con potencial ahí a no ser que tire uno a la banda izquierda difícil que los dos puedan ser titulares hay partida contra la Esparta de Praga es la cuarta jornada ganamos al Trabzospor perdimos contra la Roma y empatamos contra la Esparta de Praga si no ganamos hoy a la Esparta de Praga la cosa se puede complicar sobre todo si perdemos sobre todo si perdemos se puede complicar ¿cuántos puntos suma el Trabzospor? diría que la Roma ha ganado me parecería lo más normal si la Roma ha ganado así que ahora mismo nosotros sumamos 4 la Esparta de Praga 2 el Trabzospor 1 lo más normal es que la Roma vuelva a ganar por lo que el Trabzospor se mantendría con un punto si ganamos nosotros el Esparta de Praga tendría 2 y nosotros tendríamos 7 a falta de 6 por jugarse tendríamos 5 de ventaja a falta de 6 por jugarse ganar este partido prácticamente nos clasifica ahora bien si no hemos ganado antes porque vamos a hacerlo ahora es la gran pregunta Esparta de Praga Granada puede ser un partido clave para llegar a los 16 vamos al final del Europa League si no perdemos la cosa pintará bien y si ganamos lo tendremos prácticamente hecho y ganamos 0-3 ganamos y goleamos 0-3 pero ¿qué ha pasado aquí? no lo sé Roberto Soldado del Menalty Darwin Machis y Domingo Suarte marcan los goles Pulquier que ha sido expulsado con roja directa y nosotros que estamos prácticamente clasificados 5 puntos que 5 puntos somos virtualmente equipo de 16 avos de final virtualmente porque matemáticamente todavía no nos quedará sumar un punto con un punto que sumemos de hecho no sé quién me enfrento la próxima jornada si me enfrento al Trafford Sport me voy a clasificar sí o sí porque la Roma debería ganar a la Esparta de Praga vale bien me gusta eso me gusta eso porque estamos estamos ahí me gusta eso porque estamos ahí vamos a pasar a la siguiente ronda de la Europa League problema pues mira cómo está el equipo para enfrentarse a la Extremadura y después el partido de la EA Sports Cup de la Copa de Deportes contra la Almería suplentes sabéis que yo no me fío mucho de vosotros pero tenéis que dar la cara tenéis que dar la cara contra la Extremadura vamos a hacer un repaso para ver dónde se sitúa la Extremadura está penúltimo está penúltimo la Extremadura suplentes no es momento de fallar es momento de dar la cara de marcar de ganar y de golear también pues vale pues golear también no hacía falta el 0-1 a mí me valía pero si quieren ganar 0-4 oye todos contentos con este resultado y Ángel Herrera Caicedo Gil Díaz y Nuha son los goleadores son los que marcan los goles son los que nos dan 3 puntos claro y si lo sorprende estoy dando la cara bien hecho bien jugado buena victoria y a seguir a seguir en esa tercera posición que de momento es nuestra es nuestra y no creo que nadie nos eche de ahí vamos a hacer este entrenamiento Andrangelo muy cerquita de 75 a punto está a punto el tequilla con 74 podría ser titular pero bueno no hay prisa tampoco por el rol creo que ahora mismo es mejor que nos mantengamos así y ya cuando llegue a 75 ya si haremos el cambio pero por los roles que tienen ahora mismo creo que es mejor así vale Fran Serrano no se quiere ir a Fran Serrano creo que no te voy a dar ninguna oportunidad lo siento no tengo nada en tu contra pero es que nos estamos jugando meternos en las semifinales y como que no me lo voy a jugar contigo con 61 de media lo siento otra otro día otro día a lo mejor probamos si no se la copa a partido doble pues probaríamos pero no es no es el Almería a ver antes de enfrentarnos al Almería en este partido que deberíamos ganar me gustaría ver como está el cuadro si ha quedado ya alguno de los grandes fuera no en primera ronda han quedado fuera Cádiz y Extremadura en Mallorca ya ha eliminado a Las Palmas hay enfrentamiento de las Islas Granada Almería Málaga Sevilla y Betis Tenerife pues a ver Mallorca vamos a estar los cuatro mejores equipos los cuatro mejores equipos en semifinales si no hay nada raro Granada Sevilla Betis y Mallorca la única opción de llegar a la final es que nos toque el Mallorca siendo realistas la única opción de llegar a la final es que nos toque el Mallorca para eso primero hay que eliminar a la Almería y es lo que vamos a hacer ahora claro que sí cuatro a uno le vamos a la Almería con Gónagos con Fede Vico va a caer y con Darwin Machís ha ganado el Tenerife y ha ganado perdón el Betis y ha ganado el Sevilla era lo más normal ahora la cosa es esa para llegar a la final y tener la opción de ganar la Copa de Deportes necesitamos que nos toque el Mallorca si nos toca el Betis o nos toca el Sevilla tendría que tocarnos el local tendría que a lo mejor hacer alguno de los equipos el rival tendría que hacer rotaciones tener su espada a lo mejor acaban en un empate y ganar en penaltis algo así necesitaríamos algo así un milagro prácticamente para llegar a la final ¿quién nos toca? pues de momento no nos toca a nadie ¿no? bueno voy a meterme a mirar pero de momento creo que no nos toca a nadie creo que no hay partido aún cuando quieras cargar a todo tu ritmo no hay prisa madre mía lo que tarda es cargar vale eeeh y SportsCard repetición de cuartos hay replay ah que se habían pasado o sea no sabía yo que había replay en esta competición primera noticia de que hay replay en esta competición bueno vamos a ver Sevilla vale no tenemos rival porque Sevilla tiene que jugar el replay esperamos que va a pasar a Sevilla han batado uno en en la Rosaleda y ahora le queda el partido de vuelta que va a acabar como todos sabemos que va a acabar contra el Malaga que es último bien es momento de dejarlo sí yo creo que es momento de dejar el episodio de hoy ¿cómo queda la clasificación? pues ahí lo vemos 15 partidos el Betis que ya suma 7 puntos más que nosotros el Sevilla que ya suma 12 más que nosotros y el Mallorca que está 3 por debajo y ya el Almería que se ha distanciado el Almería ¿cuántos partidos seguidos han vencido? ¿puede ser que el Almería haya empezado el episodio con 19 puntos y se haya mantenido con 19 puntos durante todo el tiempo? ha perdido todo ¿no? ha perdido contra el Mallorca ha perdido contra el Tenerife ha perdido contra el Cádiz ha perdido contra la Extremadura ha perdido contra el Betis y diría que ya está creo que el del Mallorca es el primer partido que hemos jugado nosotros hoy o este del Tenerife no sé o puede ser que haya sido este del Tenerife bueno pues creo que el Almería ha ganado un partido y ha perdido todos los demás ha entrado en una dinámica claramente negativa aún así se mantiene no iba a decir se mantiene la parte alta no, no se mantiene la parte alta ya sexta posición es la parte baja de la tabla es la segunda mitad de la tabla y el Cádiz es el que se ha metido en esa quinta posición el Mallorca va a ser el que nos compita por la tercera plaza claramente y ya el quinto está a 10 puntos es que hemos empezado empatados con el Almería creo y con el Mallorca a 3 puntos creo que hemos empezado así y ahora mismo tenemos al Mallorca a 3 puntos que se han tenido igual pero ya el siguiente está a 10 es una ventaja que no nos van a remontar ni de coña se va decidiendo un poco la liga primera posición prácticamente decidida con 5 puntos de ventaja de Sevilla que no creo que los pierda el Betis que ya tiene 7 de ventaja con nosotros no creo que los pierda y nosotros contra Mallorca va a ser la lucha interesante de la liga la tercera posición Granada-Mallorca porque ni siquiera ni siquiera el quinto va a luchar va a ser la lucha entre el tercero y el cuarto entre Granada y Mallorca va a ser la lucha más interesante yo creo de esta liga y es algo que llevo viendo estamos en noviembre todavía pero es que ya hay muchas cosas decididas en el mes de noviembre vamos a dejar el episodio de hoy por aquí espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós ¡Suscríbete al canal!